Finalmente inauguró CES en Las Vegas. Hemos visto de todo y por eso estamos aquí con Gabriel Sama. Él es el director editorial de CINET en español, que por supuesto durante toda la semana nos va a estar hablando de las cosas que están impactando y con eso arrancamos, Gabriel. ¿Qué es lo que más te ha impactado a ti? Hola, Poncho. Bueno, ya sabes que esto es muy grande, entonces siempre las dimensiones que vemos en CES son impresionantes, pero no solo en cuanto a la feria en sí, sino también en cuanto a la tecnología. A estas empresas les encanta traernos televisores gigantescos que nos apantallan de entrada, pero también que ocultan tecnologías muy interesantes. Y este año vamos a oír hablar mucho del 8K, que es 8 veces alta resolución, y de tecnologías como micro LED, que es una interpretación que hace Samsung de OLED, que es una tecnología que ya conocemos desde hace años. Entonces, 8K. El ojo realmente no puede distinguir la diferencia entre un 4K y 8K, pero se dice que la realidad virtual sí le saca provecho a esta tecnología, ¿cierto? Así es. Son tecnologías que empezaremos a ver poco a poco entrar a nuestros dispositivos móviles, entrar a nuestros hogares. Hace años el 4K era increíblemente costoso y hoy el 8K, pues prácticamente es un prototipo porque es prohibitivo en cuanto a precio, pero poco a poco lo vamos a ver en cada vez más dispositivos y uno de ellos, un candidato perfecto, es sin duda la realidad virtual. Oye, háblame de las televisiones plegables. A mí me ha sorprendido esa parte. Siempre vemos estos prototipos, estos conceptos de televisiones, de pantallas que se pueden doblar, les encanta a las fabricantes traerlas y a los usuarios les encanta pensar que algún día vamos a tener esos en nuestros bolsillos. Sin embargo, siguen siendo prototipos y estamos todavía a algunos años de poder utilizarlas. Hablabas de LG, Samsung, ¿cuáles son las estrellas, las compañías estrella de esta edición de sillas? Bueno, ayer mencionábamos a Google, claro, Samsung y LG son de las empresas más grandes, de las fabricantes más importantes. La ausencia de Apple es importante porque ellos no tienen una presencia aquí, a pesar de que hay anuncios relacionados con su tecnología, pero sin duda son las empresas coreanas. Ojo, las empresas chinas han empezado a tomar un lugar importante. Hisense, que es una empresa que probablemente no conozcan a nuestros amigos, son patrocinadores oficiales del mundial y están aquí presentes con un booth. Y también Vivo, que es una de las marcas de teléfonos más importantes de China, están presentes y son marcas desconocidas en el resto del mundo, pero que en China son muy importantes. Pues mira, vamos a seguir conociendo, vamos a seguir buscando y mañana te tenemos aquí con nosotros. Claro que sí. Mi querido Gabriel. Gracias, Poncho. Muchísimas gracias, aquí lo tienen. Gabriel Sama, él es director editorial de CINET en Español. Ya lo saben ustedes en casa, síganos por las redes sociales hitn.tv. Durante toda la semana, Mundo CINET se instala aquí en Las Vegas. Les vamos a traer todas las noticias de CES de la mano de los que saben. Les saluda Poncho de Anda, nos vemos mañana, cambio y fuera. Mundo CINET Mundo CINET Mundo CINET